La Piedra Negra, leyenda de Zacatecas. Por la ambición, dos jóvenes amigos abandonaron su trabajo para aventurarse en buscar la mina que les diera riqueza. Eran Misael y Gildardo. Con pretensiones de mineros, convencidos gastaron sus ahorros en herramientas. Los dos se encaminaron a las montañas, investigaron la cordillera que divide Betagrande de la capital zacatecana antes que lleguen al Cerro del Magistral, voltearon al oriente. Su búsqueda era todo el día, y en la noche regresaban al campamento a dormir. En una empinada de loma se toparon con una cueva extraña. Con precaución entraron a la caverna y después de avanzar un poco ante sus ojos vieron algo fantástico, y estaba incrustada en el peñasco. Se veía una roca grande brillante. Lanzaron gritos de alegría y se dedicaron a escarbar el contorno de la piedra para sacarla. Ellos gritaban, ¡Es oro! ¡Es oro! Tardó para desprenderse la piedra. Con trabajo, por el terreno empinado, sacaron la piedra. La sacaron de la cueva. Lograron llevarla hasta el arroyo que baja a Betagrande. Los dos estaban extasiados viendo su tesoro. Comenzaron a desconfiar de que alguien los había visto bajar la piedra de oro. Se tranquilizaron. No podían dormir. Imaginaban el resto de sus vidas con mucho dinero. Recordaban a la piedra y la examinaban. Ya los dos amigos se veían con recelos. Algo sucedió durante el resto de la noche. Un pastor, pasando por el lugar, descubrió los cuerpos de los amigos. Estaban muertos. Uno tenía un golpe en la cabeza de una piedra de arsénico y azufre. La muerte de los dos fue un misterio, quizá por el supuesto oro encontrado. La piedra fue olvidada. Poca atención le dieron quienes conocían de metales. Por coincidencia, unos jóvenes acamparon junto al arroyo. Ahí estaba la piedra. Alguien recordó aquella tragedia. Uno de ellos frotaba su cuchillo para sacarle filo en aquella piedra. Cuando sus amigos le hablaron, él contestó con cuchilladas. Agarraron al agresor que se aferraba la navaja. El muchacho no recordaba nada. La piedra adquirió fama por propiciar el asesinato. La gente se dio cuenta que después de afilar una hoja de metal en la piedra de arroyo de Beta Grande, iban a un baile reunión con familia, seguro que provocaba una muerte y salía a relucir otra vez la piedra. Se dieron cuenta que cuando aumentaban los hechos de sangre, la piedra cambiaba de color a negro. Se confirmó que la piedra tenía un maleficio. Un amigo le dijo al otro, acabo de afilar el cuchillo a la salida de la mina en la piedra de Beta Grande. El joven sintió un furor asesino y fue directo a casa de otro muchacho y lo atacó a cuchilladas. La piedra negra seguía afilando armas mortales. Unos lugareños llevaron la piedra a la cueva. Cuando vieron que no regresaron, fueron por ellos. Estaban muertos. Las autoridades de gobierno, la sociedad civil y eclesiástica hicieron frente a los hechos sangrientos. Muchas noches no durmieron pidiendo una iluminación divina por ese objeto del diablo. Por eso, decidieron el lugar de la piedra. Fue en lo más alto de la pared posterior de la catedral. Está empotrada abajo del campanario. Es el único bloque negro que tiene la catedral. Se cuenta que cuando llueve, de esa piedra salen brillos espectrales de color azul. Eso provoca temor a los testigos de ese fenómeno. ¡Chupi!